Es hora de decir adiós, ya lo nuestro terminó Nuestra historia se acabó, y en las noches ya ni duermo Dame una noche más, y dejémonos llevar Porque desde que no estás, es mi alma que se muere Voy a inventar, un momento sin tiempo Para que por siempre, me queden tus besos Yo puedo, hacerte feliz, si te doy lo que quieras Debajo la luna y el sol, y aquí me quedo yo Despidiendo a un amor, me quedo cantando Esta canción Voy a inventar, un momento sin tiempo Para que por siempre, me queden tus besos Yo puedo, hacerte feliz, si te doy lo que quieras Debajo la luna y el sol Y aquí me quedo yo, despidiendo a un amor Me quedo cantando, me quedo cantando Esta canción, voy a inventar, un momento sin tiempo Para que por siempre, me queden tus besos Yo puedo, hacerte feliz, si te doy lo que quieras Voy a inventar, voy a inventar, un momento sin tiempo Para que por siempre, me queden tus besos Yo puedo, hacerte feliz, si te doy lo que quieras Yo puedo, hacerte feliz, si te doy lo que quieras